¿Qué es el tema de la reforma constitucional? Doctor, el tema de la reforma constitucional es un tema que se sigue debatiendo, que se sigue hablando, la Fundación Integración ha tocado este tema y está tocándolo. Efectivamente, nosotros creemos que este es uno de los temas importantes que afronta la sociedad argentina, es un ciclo constituyente que se inició hace 8 o 9 años, que ha producido la adhesión a este periodo de reforma de más de 10 o 12 constituciones provinciales. Entendemos que es un debate que hay que realizar, ver si lo que se está buscando son declaraciones teóricas o tal vez, como nosotros pretendemos y aspiramos, una reforma a la parte funcional de la constitución que incorpore algunas nuevas figuras, que elimine algunas contradicciones y que ayude a un mejor funcionamiento del sistema, fundamentalmente en los periodos de crisis. Que no pase por reducir o dejar como está el tiempo de mandato presidencial, por ejemplo. No, no, esa es una parte nada más, no le diría ni siquiera que es la parte más importante, yo creo que la parte más importante es la incorporación de algunas instituciones que se han mostrado muy importantes o muy necesarias en este tiempo, como es el derecho de emergencia, la necesidad de afrontar las crisis con una respuesta del sistema y no con una explosión del sistema.